Tras escuchar los cargos presentados por el Ministerio Público de los Andes, la jueza de garantía Valeria Crosa determinó coger las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al resto de los imputados por parte del jugador de la Universidad Católica, Michael Ríos. El futbolista fue formalizado este miércoles por el delito de hurto luego de que se detectó su presunta vinculación en el robo de un camión con 20 toneladas de nueces de exportación, avaluado en cerca de 60 millones de pesos y que estaría asociado a una investigación de una red de narcotráfico de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a los antecedentes expuestos, Michael Ríos era quien coordinaba este robo y eso quedó en evidencia en los audios de las escuchas telefónicas que se realizaron para desbaratar esta banda. Durante el procedimiento se dejó en claro que los ilícitos por los cuales se formalizó el jugador son por hurto, además de porte como tenencia ilegal de municiones, aunque no se descarta que pudiera estar involucrado en otros hechos. El camionero, en conjunto con los otros sujetos, estaban simulando un autorrobo. De hecho, incluso se menciona en la declaración de él que él mismo se pone una winch en su boca en compañía con el otro sujeto, se lleva los celulares para que apareciera más creíble la sustitución. En tanto, el representante del jugador cruzado, José Luis Carreño, indicó que está rebacabando antecedentes de lo que ocurrió y espera tener una conversación con él. Yo estoy con Michael Ríos 100%, yo lo conozco desde que está en Santiago Moni, lo conozco a años, conozco a la familia. Si bien el jugador habría admitido su participación, se deberá esperar los seis meses de la investigación para establecer cómo operó esta banda y cuál fue su participación concreta en este robo. Gracias por ver el video.